¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Hicimos este video porque me preguntaban vía inbox que si Klein según su peso o no sé, es un perro que se sofoca o se ahoga, cosas así. Entonces hicimos el video no cuando empezamos a hacer ejercicio con ella, sino cuando ya estamos por terminar. Llevamos casi media hora corriendo o trabajando y bueno, vamos a verla que tal corre para que una imagen diga más que mil palabras. A ver nena, corre. Vamos a verla. Ven acá. Ahí está la Klein. Ven. Ven. Sale gente. Saludos.